Llegar a la final de OT supone haberme superado en todos los sentidos, poder haber dado el máximo de mí que se haya reconocido y orgullo hacia mí mismo y hacia todos mis compañeros. Mi actuación favorita es sin duda Got Only Knows con Juanjo. Nunca antes había cantado en un escenario con otra persona de la que estoy enamorado y fue un momento que recordaré para siempre. Es como un sueño. Siempre me ha encantado hacer todo, la verdad, desde bailar a interpretar y cantar claramente. Entonces poder mezclarlo en números que he hecho en OT pues han sido como los que más he disfrutado al final. Como por ejemplo el Footloose que fue muy musical. Yo creo que lo tienes todo para hacer el martinazo en esta gala. Todo. Cuanto más difícil es el reto, mejor te veo, tío. Eres un artista brutal y que nada ni nadie te haga dudar de eso. Para mí OT ha significado conocerme mejor, ponerme a prueba, evolucionar, conocer a gente increíble que me llevo para siempre y crecer como artista. ¡Gracias por ver el video!